Nair y Fernando tenían una relación, una relación típica de adolescentes o chicos que recién habían alcanzado la mayoría de edad, con idas y venidas. Era una relación tóxica, donde los dos se maltrataban, sobre todo verbalmente, pero tenían una relación de noviazgo. De hecho, y esto se usó en el juicio, Fernando había viajado con la familia de Nair y se habían ido de vacaciones a Brasil, por ejemplo. Se habían ido todos en auto y demás. Ella decía que la madre había visto golpes, moretones y que ella le había negado. Sí, exactamente. Eso es lo que dijo Nair. También quedó comprobado que unos días previos de todo esto, en una fiesta que se había hecho en un boliche de Gualeguaychú llamado Bikini, Nair era la que había golpeado a Fernando. Esto dicho por los propios testigos. Y que queda en un audio, que es expresado en un audio donde Fernando cuenta que había sido golpeado por Nair. Exacto, estaba ese audio. Era una relación bastante tóxica. En donde se te lavan mucho también. Exactamente. Ese 29 de diciembre del 2017, Fernando Pastorizo, que se manejaba en una moto, llega con su moto a la casa de Nair. Nair, los padres, el motivo de por qué era porque uno se había olvidado el cargador del celular en la casa del otro, entonces le pidió que lo lleve, cosa de chicos. Llega Fernando, están en la casa mientras los padres de Nair estaban durmiendo. Están ahí, si no recuerdo mal, tienen relaciones sexuales o están a punto de tener relaciones sexuales. Cuando se están yendo, según la versión oficial estamos hablando, sale primero Fernando de la casa, Nair toma el arma de su padre, que era policía y que dejaba siempre el arma arriba de la ladera, toma el arma y la esconde en el buzo que ella tenía en la mano. Acá es el primer punto para hacer el stop. ¿Por qué? Porque decía Nair que el arma no la había tomado ella, que la había tomado Fernando. Bueno, ese es el gran punto de discordia. El gran punto de discordia. ¿Quién había sacado el arma? El tema es que hablaron testigos que dijeron vecinos que lo ven a Fernando salir primero y a Nair salir con un buzo en la mano. De hecho, aparece en el medio la falsa testigo. Una mujer vecina de los Galarza que dice, yo vi perfectamente que Fernando salió con el arma en la mano, con algo parecido a un arma y que se subió a la moto. Ese testigo quedó totalmente desacreditado porque la mujer dijo, lo vi porque vi la luz, ya estaba la luz del día. Mentira, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que ahí todavía no había de día. Desde su casa no lo podía ver. También dijo que tenía el casco Fernando puesto y Fernando no tenía el casco puesto en ese momento. Un testigo que mintió. Lo cierto es que pasa esto. Se suben a la moto. Fernando en la parte de adelante, Nair en la parte de atrás. Le hace tomar a Fernando, a Nair un camino especial. Que vos, Mariana, en la entrevista se lo decís, vos le decís. ¿Por qué agarró por ahí? Porque tenía que ir a la casa de la abuela. O sea, Nair le había pedido a Fernando que lo lleve a la casa de la abuela. Están llegando a un lugar, nosotros lo hicimos mucho móviles ahí, un lugar con calle de tierra, donde prácticamente no hay luz artificial, no hay luminarias en la calle y donde no había cámaras de seguridad. Y donde no circulaba gente. Menos a este horario, que eran aproximadamente las 5 de la mañana, allá 5 y media de la mañana. ¿Dónde se produce el primer disparo? Cuando están arriba de la moto. Cuando están arriba de la moto, se produce, todo esto según pericias, ¿eh? Las pericias que, en la última respuesta, Nair dice, bueno, las pericias son las pericias, yo tengo mi verdad, pero lo que importa son las pericias. Le da el primer disparo por la espalda, que tiene orificio de entrada y orificio de salida, que de hecho ese impacto de bala se incrusta en una casa que está a aproximadamente 50 metros. Fernando empieza a trastabillar con la moto, cae, Fernando cae boca arriba y acá viene lo más impactante de todo. Que es que, según las pericias, el segundo disparo se hace de arriba hacia abajo y a una corta distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que Nair se acercó, se agachó, lo miró a los ojos y le disparó en el pecho. De hecho, el impacto de bala continúa, lo atraviesa y queda incrustado en el piso. Yo no hacía referencia en un primer momento porque acá, en este, no es tan así como sucedió. No es tan así, porque no se da cuando frena. De hecho, cae la moto. No solamente cae, sino que la moto deja un surco en la tierra y después cae. O sea, el primer impacto es cuando él está andando en la moto. Y el segundo, ella lo hace de cerca. De hecho, están las marcas de cómo ella se acerca al cuerpo, o sea, esquiva la moto, se acerca al cuerpo, se agacha. Y lo remata. Y lo remata, exactamente. Después, ¿qué hace Nair? Esto que estamos viendo acá. Con el buzo en la mano, que ahora lo van a ver, vuelve caminando hasta su casa. Esto es lo que marca las cámaras de seguridad. Ahí se la ve. Esa es Nair caminando. Ahí no se ve, pero tiene un buzo en la mano. Ya se lo había puesto el buzo, no recuerdo. No caminando, no corriendo, no... No corriendo, caminando. De madrugada, sola. Llega a la casa, ingresa a su casa y ahí es donde ella dice, me encierro en la habitación, no le digo nada a nadie, me quedo quietita, soy una bola de nervios. Al principio dijo que se había quedado dormida, luego esto se desvijo. Después lo cambió. Y te miente en otra parte. No me quiero adelantar a los cortes que tenemos, pero Nair te miente en otra parte. Nair te miente donde dice, yo nunca toqué un arma en mi vida. Lo cual eso está comprobado que es mentira. Cuando Nair da su primer... Nair cambia la declaración tres veces. Es interesante ver la cara cuando miente, ¿no? Porque ahí te das cuenta que todo puede ser mentira, absolutamente, desde el principio al final. Absolutamente. Nair, cuando vos le preguntas si ella maneja un arma, ella te dice que no, sin embargo, y esto está en los videos y quedó asentado, cuando le dan un arma para que ella monte y desmonte el arma, la monta y desmonta rápidamente el arma. Después ella va a decir que no sabe usar un arma, pero ella monta y desmonta el arma, aparte el padre la llevaba a tirar. En un momento yo le pregunté quién agarró el arma, eso me acuerdo. Esa pregunta es otra de las preguntas claves. Vamos a ver ese momento. Tampoco se hubiera imaginado, tampoco se hubiera imaginado que alguien la iba a agarrar. ¿Quién agarró el arma? Amanda. Esa pausa, ¿no? Esa pausa. Como si pensara quién agarró el arma, una respuesta que tendría que tener al alcance de... Claro. Como lo que tengo que decir es Fernando, porque esa fue, digamos, su coartada, ¿no? Que Fernando agarró el arma y que ella salió detrás. Ahora, ¿cómo si Fernando agarraba el arma, ella le dispara por la espalda? Esa es la parte que no podía explicar. La versión que dijeron en el juicio, y digo en el juicio porque ahora ya hay otra versión completamente opuesta que no tiene para mí ningún fundamento, que es que lo mató el padre. Yo siempre digo, por haber estudiado la causa, por haber estado en el juicio, que la única manera de que el padre de Nair lo haya matado es que existan subtes en Gualeguechú y no existen subtes en Gualeguechú como para que pueda ir y volver sin que nadie lo vea. Pero ella dice que la versión de Nair es que Fernando, cuando están saliendo, agarra el arma, que la empieza como a cancherear con el arma en la casa, que ella le dice, no, dejá el arma, que ese es el arma de mi papá, se va a enojar, no, que yo hago lo que quiero, una cosa así. Que ella le dice, vení, subite, que ella se sube amenazada a la moto, que están yendo en la moto y que Nair, según dice ella, por el miedo a que su papá se entere que habían estado manipulando el arma, que Fernando había teóricamente estado manipulando el arma, que se lo había llevado, le saca el arma mientras están andando, le saca el arma y ahí se le escapa el primer disparo. Eso es lo que dice ella. Y para explicar el segundo disparo, no tiene forma de explicarlo. Por eso ella dice, le doy el primer disparo y se me nubla todo y no me acuerdo de nada y después no sé qué pasó y lo vi ahí tirado y no supe qué hacer. Porque otras cosas, otros de los que se le reprochaban a ir, que se los preguntaron inclusive, si según vos se te escapó el tiro y ponele que estabas aturdida. ¿Por qué el segundo tiro? Porque el segundo tiro, pero supiste que estabas aturdida y salió un segundo tiro. Cuando vos te fuiste, le preguntan, ¿vos lo viste a Fernando muerto? No, yo no sabía que estaba muerto. Y entonces, ¿por qué no le pediste ayuda a alguien para que lo vayan a atender si vos no sabías que estaba muerto? Exacto. Y ella nunca puede responder por qué llega a su casa, se queda sentadita sin hacer nada y nunca le avisa a nadie como para que haya una ambulancia. Básicamente porque es todo mentira, porque miente. Exacto. Pero había algo con el padre, ahí raro, de hecho ahora vamos a ver la parte en que hablamos del padre, en una relación bastante particular la de ella con su padre, ¿no? Como un enamoramiento, una relación medípica, ¿no? No sé, medio, bueno, extraña, la verdad. En un momento se habló de que el padre podría haber sido quien dio el segundo tiro de Fernando. Sí, lo cual yo no le encuentro sustento, no le encuentro sustento. De hecho es una versión que apareció mucho después del juicio, cuando se suma otra abogada a la defensa y quiere introducir eso. Y ahí en ese momento surge también, que esto es de estricta actualidad, surge una denuncia nueva que hacen a ir contra un hermano del padre por abuso sexual. Lo acaban de sobreceder al hermano del padre. Contra ella. Archivaron la causa. Sí. Archivaron la causa.